Betis-Getafe, Resumen, Resultado y Goles Liga EA Sports Liga Española EA Sports, Informe del Partido Una noche emocionante para Real Betis y Getafe en la Liga EA Sports. En el marco de la Liga Española EA Sports, hoy se enfrentaron Real Betis y Getafe en un partido muy esperado. El encuentro promete momentos interesantes una y otra vez, y en este caso también cumplió con lo que prometía. El partido comenzó con un fuerte inicio del Real Betis, que estaba claramente decidido a mantener los tres puntos en Sevilla. En la primera mitad, se sucedieron numerosas oportunidades para el equipo local, pero la defensa del Getafe se mantuvo sólida. Especialmente destacado fue Lo Celso, quien, con sus ideas creativas en el mediocampo, impulsó el juego ofensivo del Betis. Los espectadores sentían que un gol era solo cuestión de tiempo. En el minuto 33, finalmente llegó el momento. El Real Betis logró el primer gol. Tras un preciso centro desde la derecha, un cabezazo encontró su camino hacia la red. Aquí tienes la traducción al español. La alegría de los aficionados del Betis no conocía límites cuando desataron su júbilo en el estadio. El Getafe, por su parte, se vio obligado a reaccionar rápidamente para igualar el partido. En la segunda mitad, los visitantes intensificaron su presión y lograron el empate en el minuto 59 con un tiro bien colocado. El jugador que fue responsable del gol mostró mucho empeño y creatividad. El partido se convirtió en un intercambio abierto de golpes. Ambos equipos tuvieron más oportunidades para decidir el partido a su favor. Sin embargo, la habilidad del portero y las estrategias defensivas a menudo salieron victoriosas. En la fase final del partido, las emociones aumentaron. El Real Betis podría haber conseguido la victoria en los últimos minutos, pero los últimos intentos fueron bloqueados o fallaron el objetivo. Finalmente, el resultado fue un empate 1-1, que aseguró un punto para ambos equipos. En general, fue un partido entretenido que mostró las fortalezas y debilidades de ambos equipos. Sin duda, Lo Celso es visto como un jugador clave para el Real Betis esta temporada. Mientras que el Getafe ha demostrado que también puede competir contra rivales más fuertes. Los aficionados de ambos equipos pueden esperar más partidos emocionantes en la Liga EA Sports. Jueves 19 de septiembre de 2024